Hola, soy María Raber y EITRT me implantó 20 millones de células madre en dos discos. De repente, un 10 de enero, me fui al fisio porque me dolía la espalda y no podía volver, no podía coger el coche, no me podía sentar. Me tuve que ir al hospital y ahí empezó el tormento de que no podía sentarme. Me tuvieron que estar durante un mes implantándome cortisona a diario para poder llevar una vida más o menos estable, que era estar estirada. No podía hacer nada más que estar estirada, no podía sentarme, no podía ir a trabajar. Una vida solo en casa, estirada en el sofá o en la cama. Me consideraba muy joven como para tener que llevar una vida sedentaria casi casi. EITRT me solucionó mi vida, porque los médicos del hospital no me daban muy buenas vibraciones. Quisimos buscar otra opción y es donde fui con Robert Soler y él es quien me trató y me solucionó mi vida, gracias a Dios. El tratamiento fue cómodo. Sí que es verdad que una pierna es más fácil que una espalda, que una espalda tienes que hacer unos días después, posterior y de descanso, pero teniendo en cuenta cómo estaba y que los días de descanso eran 10 días, pues yo creo que una operación en 10 días es una pasada. Yo recomendaría EITRT a otras personas a ciegas totalmente. Yo creo que es un tratamiento que te soluciona la vida y con muy poca recuperación detrás. No es que tengas que hacer muchas sesiones de fisio, no tienes que hacer nada. Solo reposar unos días y después ya está.